Buenos días, primero de todo daros la bienvenida a los que estéis conectados. Queríamos haceros una breve presentación sobre lo que puede aportar la neumología para aquellos que estéis interesados en nuestro servicio aquí en el Hospital Clínico. Hemos preparado una breve presentación de unas diapositivas y después los residentes que están en la mesa pues contestar a todas vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Un poco para ponernos en situación porque neumología, que es lo que tiene nuestra especialidad, ¿qué puede aportar? Pues tiene cosas muy bonitas y muy positivas y es que es una especialidad muy multidisciplinar y en nuestro hospital más, más como veremos por una serie de características definitorias y que son típicas de nuestro hospital y que no aparecen en otros hospitales, como veréis. Abordan múltiples patologías, tanto agudas como crónicas. Tenemos acceso y nosotros disponemos de una unidad de críticos y semicríticos, como veréis, por lo que manejamos pacientes respiratorios desde su fase aguda hasta su manejo crónico en consultas externas en el ambulatorio. Tenemos un hospital de día, unas consultas externas y tenemos relación con múltiples otras especialidades, por lo que comorbilidades respiratorias en otro tipo de enfermedades conlleva. El COVID nos ha puesto en una situación de mucho trabajo, pero también de un gran reto para los neumólogos, puesto que es una enfermedad respiratoria con complicaciones agudas y crónicas respiratorias y finalmente es una nueva enfermedad y ahí nuestro papel es clave. Disponemos, como veremos, de múltiples procedimientos, invasivos y no invasivos, para el diagnóstico de las enfermedades respiratorias. Tiene salida laboral y en nuestro centro tiene una posibilidad de vincularse a la investigación. Se estructura en nuestro hospital el servicio de neumología con todas las áreas que corresponden y con las que os podréis formar una sala de hospitalización, unas consultas externas monográficas por las diferentes patologías y de neumología general vinculada a todos los centros de atención primaria del área. Un laboratorio de función pulmonar, un área de endoscopia respiratoria, una unidad de trastornos respiratorios del sueño, un laboratorio de alergia y un hospital de día neumológico. Y destacar que se han ido renovando diferentes áreas de nuestro servicio y sobre todo recordar y destacar que el área de endoscopia intervencionista de cateterismo derecho es un área nueva y el hospital de día también tiene un área renovada con un área de recovery para exploraciones endoscópicas y de cateterismo, como decíamos, y de TACPAF en los pacientes de diagnóstico de cáncer de pulmón. Y un laboratorio de función pulmonar también renovado. Y nuestro rasgo diferencial, pues tenemos una UBIR respiratoria y una unidad de semicríticos respiratorios, que es la única en España, que esto permite que los residentes se formen en intensivos, intermedios respiratorios y que esto nos confiere una singularidad excepcional. Disponemos actualmente de 14 camas en esta unidad, 10 de camas de UCI, 4 camas de intermedios para el manejo de pacientes. Nosotros somos los responsables directos del paciente y esto ha hecho que históricamente tuviéramos guardias de neumología de especialidad cuando en otros hospitales no se disponían. Estas guardias van a ser siempre desde R2 y con un adjunto presencial. ¿De acuerdo? Y el incremento de camas ha habido durante la pandemia una necesidad de camas intensivos, como ya sabéis, a nivel mundial y por eso se han incrementado las camas también a nuestro cargo en nuestro hospital. Y esta es la estructura del servicio. Tenemos áreas de curas respiratorias hospitalarias, como ya os he comentado, y una sección de diagnóstico respiratorio que también un poquito hemos repasado. A su vez destacar que tenemos una unidad funcional de hipertensión pulmonar y un grupo de trabajo de enfermedades pulmonares intersticiales, ambos de referencia a nivel nacional e internacional. Y la estructura de la residencia, que tal vez entrarán más en detalle nuestros residentes mayores, pero solo que sepáis que durante los cuatro años de residencia tenéis unas rotaciones ya estipuladas de R1. En el R2 hay una planificación de una rotación más clínica. De R3 hay una agrupación de rotaciones que corresponden más a técnicas dentro de la especialidad. Y la rotación de R4 está diseñada ya a un residente responsable de las diferentes áreas de hospitalización a las que está asignado, de manera que tenéis responsabilidades incrementales durante los años de formación. Tenemos tres residentes por año. El horario variera un poquito depende de las rotaciones, pero es de 9 a 5. Y de R1 y de R2 pues hay guardias en urgencias. Y de R2 y de R4 hay guardias ya de neumología. Hay una serie de sesiones de docencia generales a nivel del hospital para cualquier residente de cualquier especialidad y una serie de sesiones que son específicas de neumología. Sesiones científicas todos los martes, clínicas todos los miércoles y unas sesiones específicas para los residentes de neumología que se realizan cada 15 días. Y a nivel de investigación pues el hospital clínico es un hospital destacado. Tenemos líneas de investigación en todas las áreas de la neumología pues que existen, ¿no? Aquí os las enumeramos. Y a nivel también diferencial se ofrecen los contratos de investigación a los residentes cuando acaban, de manera que aquellos que tengáis interés en cumplimentar y en hacer la tesis doctoral, el hospital concede 15 contratos clínicos de investigación, Emilio Letán y un contrato clínico La Pedrera, que son dos años de contrato laboral vinculado a la investigación clínica. Y recordar pues que, bueno, nuestro hospital en el ranking del monitor de reputación sanitaria lleva pues los últimos años siendo el mejor hospital, el segundo mejor hospital, digamos, en España, pero el servicio de neumología es el mejor servicio de neumología de toda España según este ranking de reputación sanitaria. Y deciros que os esperamos. Para cualquier cuestión que os quede pendiente después de la sesión lo podéis dirigir por mail a nuestros R4s, que podéis ver la sesión que está siendo grabada a través de la web que os pongo aquí en la diapositiva y que nos podéis venir a visitar presencialmente el 19 y el 20 de abril. Y si en estos dos días no podéis acudir, pues en algún otro momento os atenderemos encantados. Muchas gracias.